Bienvenidos amigos y amigas de Claro y Directo a su columna Bajo la Lumpa. Yo soy Ricardo Almanza. Estamos a dos años de que Andrés Manuel López Obrador haya llegado al poder bajo una abrumadora victoria electoral en 2018 tras un sexenio plagado de escándalos de corrupción por parte de Enrique Peña Nieto. Hoy a dos años México Real sigue teniendo situaciones complejas y preocupantes que no han mejorado. El tema de la inseguridad nos está rebasando en zonas fronterizas del país donde el crimen organizado tiene cooptados completamente carreteras y vías de comunicación. Sin mencionar algunas otras regiones donde el crimen organizado ha puesto derecho de piso y muertes diarias que han sobrepasado cualquier récord. El tema económico es hoy una preocupante situación en la que podríamos retroceder 10 años en el proyecto de crecimiento económico que se tenía por parte de algunos organismos regionales. La situación de la pandemia ha hecho que la crisis sanitaria esté rebasada, los hospitales y la infraestructura ya débil se ha visto desmoronada. México no puede pensar más en proyectos en el que el Tren Maya o un aeropuerto o el tema de las refinerías vayan a salvarnos ante una crisis que nos está sobrepasando. Es momento de dar un viraje y de enfocar políticas específicas claras y contundentes hacia este tipo de problemas. El desempleo está siendo una realidad en el que está dejando a muchos hoy en la pobreza. Clase media han bajado al umbral de la pobreza y la pobreza a extrema pobreza. Y sobre todo dejar de polarizar la situación política en el país ante una realidad que podría ser mucho más catastrófica que el inicio del sexenio. ¡Expletera! ¡Ahora preמreciaré! ¡Expl Arte Destino! Rem чистoso!! ¡Explezo! RemAND